De esta manera recibieron en Seattle al rey Félix Hernández. Hoy, 15 de octubre, fue invitado a realizar el primer lanzamiento inaugural en esta serie de división en el juego número 3 entre los Seattle Mariners y los Astros de Houston. Si eres amante del béisbol y si eres venezolano tienes que darle un like a este video para honrar a este gran pitcher venezolano que dejó tanto que hablar en grandes ligas así como dejó también entre sus récords más reconocidos un juego perfecto en la MLB. Así que déjanos tu like y comparte este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!